¡Hey! Muy buenito, aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y ya que va a llegar en nada el mapa nuevo, quería volver a comenzar con la serie de Haz esto para ganar en Call of Duty Warzone, una serie que me habéis pedido un montón En la que traigo gameplays que no he subido al canal, pero que son gameplays tochos Y los analizo diciendo lo que voy a hacer y todo eso, ¿no? Para que entendáis lo que hago, por qué lo hago Y así enseñar un poquito a la gente por qué se juega así o por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, bueno, como veis, estamos en el modo Operación Flashback Que últimamente estoy jugando mucho porque me parece muy divertido Y, bueno, tenemos una M16 roja de inicio, que está muy bien, ¿no? Así que, bueno, voy en helicóptero, además también, si no me equivoco, consigo por ahí una MP5 Y con eso prácticamente juego toda la partida, creo Así que es una partida jugando con armas que pillo del suelo, como estáis viendo O sea, una de caja y otra de suelo Así que, bueno, por aquí había un par de jugadores en el minimapa antes Dos puntos rojos, y me pongo a buscarlos Digo, no sé si son del mismo equipo o no Parece que por aquí no están porque no han looteado Y a lo mejor se han ido, ¿no? Aquí, además, justo abro una caja y ¡pum! Encuentro especialista, por la cara, ¿sabes? Eh, mejor imposible Eh, la mejor suerte del mundo, la verdad Pero, bueno, aquí sigo buscando y digo A ver, igual se han pirado Voy a mirar un poquito por fuera a ver si los veo y tal Porque hace nada estaban por aquí y no han ido muy lejos Esto sí que está abierto Así que voy con cuidado Digo, eh, ahí está la rata Eran de dos equipos diferentes y se habían pegado entre ellos Y estaba ahí escondido porque seguramente me escuchó algo, ¿no? Así que ahora mis compañeros tiran un... Un Vsat, seguramente encontraron uno en una caja o en una puerta Así que ya tengo localizado un poquito a la gente, ¿no? Así que tengo uno en puerto Que le puedo matar fácil con la M16 Y los demás están cruciendo Downtown para poder revivir O para lo que sea Recordad que en este modo de juego hasta la zona 3 No se puede comprar caja Así que en general ahora ya tengo ventaja Porque tengo un arma muy buena, ¿no? Que es una M16 Esta partida la juego prácticamente entera yo solo Y bueno, aquí fácil, vale Un kill por la espalda Le pillo bien con la M16 No sé por qué no se muere Le dejo súper tocado Y nada, dentro con la MP5 y fuera Es una MP5 de suelo verde Pero bueno, es de Modern Warfare Y está bastante bien, es buena Lo único las balas Pero como tengo además Presti por el especialista Pues ni tan mal Y el otro estaba por ahí por la tienda Pero bueno, directamente cojo y me voy a Downtown Justo el tío revive, ¿no? Ahí está el tío revive Pero no voy a jugar con la otra clase Y digo, meh Me voy para Downtown A ver si veo el que ha revivido Pero justamente también reviven ahí Eran dos equipos diferentes Y digo, bueno, pues me voy para Downtown Así que bueno, ahora no os preocupéis Porque de momento no estoy parando el gameplay Ya que son kills bastante evidentes Y no hay ninguna jugada especial, ¿no? Son kills fáciles Ahí vemos como cae el gulag En la parte de la derecha Digo, vale El que ha revivido tiene que estar también por aquí Justo le veo la cabeza Si os fijáis, vale Aquí se le ve la cabeza pasando justo Cuando veis por aquí ¿Veis? Se le ve justo aquí la cabecilla pasando De izquierda a derecha Y digo, vale Tiene que ser este seguramente Entonces justo le veo que va a entrar ahí Y digo, voy a decir dispararle Aunque se me escape Por lo menos le dejo tocado Y bueno, aquí se me esconde Dentro además le veo las huellas O sea, es que con un especialista Ya sé que está ahí Porque le estoy viendo Pero le he visto las huellas también Entonces, bueno Le veo ahí dentro Y digo, a ver Está en la esquina Esto es Wallvan Tengo una Mi-16 Le disparo en la cabeza Y lo reviento No tiene más O sea, sin ningún tipo de misterio Así que continuamos con las siguientes kills Ya veis que O sea, esta partida Os digo que voy a jugarla Solo contra cuartetos casi Además, teniendo especialista Es muy fácil jugar solo Porque como veis La cámara me ahí se me tiene en un aéreo Así que lo que hago es Abato a ese Y según le abato Me voy corriendo Porque si no me va a dar el aéreo Pero bueno, como veis Esto es lo del especialista que os digo Con esto sé que alguien me está mirando Que no está dentro de mi campo de visión Que me están viendo por la espalda Entonces esto hace que Que tengas mucha información extra Aparte de lo que ves tú con tus ojos Puede ser el abatido perfectamente El que me está El que me ha tirado el aéreo O el que me está viendo Pero por si acaso Yo sé que queda alguien más Porque lo he abatido Y no lo he matado Así que además Justamente acaban de tirar un racimo Seguramente para cubrirse Porque saben que estoy por ahí por la zona El tío va a revivir con un par Pero queda más gente Porque le he abatido Así que tiene que seguir habiendo gente ahí Porque se han tirado el mortero en la boca Para que no le rusé Ya que además tampoco me dio la kill Del que abatí ahí Eso lo estoy diciendo en plan El que abatí creo que se ha metido ahí dentro He dejado un poquito bajo El volumen de la partida Porque es una partida en live Estoy jugando con Betos Con Daikiri y Concheto Pero estoy jugando a mi bola O sea ellos están haciendo sus callouts Y jugando a su bola Y yo estoy jugando a mi bola Estoy súper spliteado por ahí matando Vale y justo veo entrar a uno Pero he visto disparos Justo veo Digo se lo ha abatido así Pero sé que hay más Porque han disparado hace nada Así que Bueno y se están disparando Así que aprovecho el Cuando veáis O sea Cuando veáis que se están pegando Entre ellos Tenéis que aprovechar Y ir a muerte a por ellos Porque no van a estar centrados en vosotros Ellos están pegándose entre ellos Y no os van ni a escuchar Así que tenéis que aprovechar a muerte Así que bueno Ahí entro Y digo vale Tiene que estar por aquí fuera Además estoy viendo las huellas El tío se ha ido por aquí a la derecha Y aquí Dejo de ver las huellas Y paro de escucharle Y de repente Creo que escucho una placa Y digo vale Por narices Tiene que estar tumbado aquí O algo Vamos a ver Efectivamente ahí está Poniéndose placas Muerto Fácil Ahí estaban las huellas Vale estamos aquí en Nakatomi Veo a este por aquí arriba No le puedo disparar Porque eso no es Walvan Y digo vale Se ha metido arriba de Nakatomi Me puede joder Pero bueno aquí tengo otro En mi 17 ráfagas El puto suelo Y sí efectivamente Se ha metido para arriba Así que lo único Pues intentar buscarle Intento buscarle por aquí Mediéndome por los andamios Por la segunda planta directamente Para llegar más rápido Aunque mi muñeco es imbécil Y se cae Y pierdo mucho el tiempo Y digo paso de él Porque viene más gente Por aquí por el camión Tocado También tengo ahí una parada Me está viendo otro Así que lo que hago es Donde me han visto Me voy Además como me han mirado por la espalda Digo vale Igual tengo al tío de Nakatomi Que me ha visto o algo ¿Sabes? Dispara del camión No lo mato Ahí sube uno por tirolina Que es el que me estaba mirando antes Lo rematamos mientras sube Es bastante gracioso Cuando suben abatidos Pero bueno Es que Subir por una tirolina así Como esa Cuando sabes que hay gente cerca No es una muy buena idea La verdad O sea te van a matar Prácticamente seguro Sobre todo si el tío es bueno Así que me pongo a revisar A ver si hay alguien más por Nakatomi Y los que disparé Tienen que estar por aquí Porque el del camión se bajó Y Hay otro más por aquí aparte Así que Sigo buscando por aquí A ver si los veo Ya sabéis que es muy importante siempre Que donde os han visto Como se iba a decir Que os mováis O sea que cambiéis de posición De hecho luego lo vais a ver mucho mejor En el final de la partida Que me encuentro un equipo Que era muy bueno Y pues en ese caso Pues básicamente lo que hago Es moverme todo el rato Para que no me tengan pillado ¿No? Aquí justamente Abato a ese y digo Hostia Estos ya parece que manejan un poco más Que no son botardillos Así que mato a ese Bueno me lo rematan Y aquí me muevo rico Para esquivar al sniper Eh No sale rentable Aunque tenga una mi decisión No sale rentable pegarme con él Porque tiene sniper Y me va a reventar Así que me voy para atrás Eh Tiramos un nuevo V Y veo mucha gente aquí en downtown Izquierda y derecha Y digo vale Ahí por arriba hay gente Pero no les voy a poder matar Mejor voy a por estos Que están más fáciles Porque están aquí abajo ¿No? Y bueno ahí apunto el camión Justo veo que abre la puerta Y digo vale Sale uno por ahí Y lo mato fácil Y además justo Reviento el camión O lo dejo en plan tocado Y digo vale Doy una ráfaga más al camión Porque a lo mejor explota Y me llevo una kill ¿Sabes? Porque hay uno cerca Y como no está subido No sabe si el camión Está en llamas o no Y efectivamente Justamente explota el camión Y me llevo una kill Así que fácil Y luego me queda más gente Por los baños Pegándose Así que remato a ese Que se me escapa un poquito La mecesis para rematar No es que tenga mucho daño Pero bueno Ya veis que esta partida La juego sin armas de clase O sea voy todo el rato Como ya sea especialista Pues voy con la MP5 Esta que me he encontrado Y con la mecesis voy tranquilo La verdad Tranquilísimo Podría haber matado más esta partida A lo mejor con armas más meta Pero igualmente son muchas kills Ya lo veréis Son bastantes kills Aquí voy revisando A ver si los veo Sé que tenía uno por arriba Así que he dicho Mira Como no los veo Y como sé que tengo uno arriba Primero voy a pillar la altura Porque desde la altura Es vamos Lo más fácil que podéis hacer Para pillar Un poquito de información ¿No? Desde aquí tampoco me puedo mover mucho Pero puedo ver Ahí está el que vi yo antes Le abatimos Y digo No lo puedo rematar ni de coña Porque se me va a esconder ahí Así que Tengo que ir a por él Seguramente tiene auto revivir O alguien lo va a revivir Porque No lo he podido rematar Así que cambio de casa Porque desde esta casa Puedo cambiar Al siguiente Digamos Conjunto de edificios Por la banderita Que hay aquí a la derecha Y puedo pillar otro ángulo Entonces desde aquí arriba También le puedo ver Justamente se había revivido Y puesto placas Y acabo tumbándolo Le doy un par de ráfagas Y digo Vale Ahora sí que No tiene auto revivir Y se muere justo ¿Veis? Como por aquí puedo pasar ¿Vale? Y puedo seguir cambiando de edificio Para ver si tengo más gente Que de hecho sí Abajo a la izquierda Hay más gente Así que lo que hago es Ya os digo Desde el tejado Pillar información Es lo menos arriesgado No veo a nadie Así que Me voy a la parte de la derecha Porque el tío creo que pilló Un coche Y se fue hacia la derecha Y de repente por aquí Me sale otro equipo Y digo vale Disparo Estoy en desventaja Así que como veis Me muevo hacia la derecha Muy rico Le meto un par de ráfagas No se muere Me muevo rico Ahora sí No disparéis quietos Tenéis que moveros siempre mucho Entonces me voy para atrás Como os he dicho antes también O sea muy importante moverse Desde la última vez que me vieron A justamente por la espalda Así que me voy corriendo a muerte Como veis en cuanto Me vienen por la espalda Yo ya sé que me está apuntando Alguien y que me tengo que mover Así que me retrocedo Me recoloco Intento buscar otra jugada ¿No? Sé que me han visto Pues me voy Y digo no lo veo Pues lo que voy a hacer Es tirar un aéreo al que abatí Y si le van a revivir Al menos yo que sé Gano un poco más de tiempo ¿No? Sé que es cierto Que tenéis que tener cuidado Porque cuando tiréis el aéreo Salís en el minimapa Pero bueno No consigo rematarle Y doy toda la vuelta por la derecha Y justamente me tiran un avanzado Y digo vale Están ahí Perfecto Voy a aprovechar Voy a revivir a mis compañeros También Que aunque esté jugando solo Coño no voy a ser un mal agente Tengo la tienda al lado Los revivo y ya está ¿No? Me estoy pegando Pero da igual los revivo No pasa nada Y me compro unas plaquillas Por si acaso Que no me acordaba Si me quedaban muchas Y no me puedo comprar El autorres porque ya lo tengo Justo había sacado liquidación O no 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 había vento de liquidación No Vale pues me están viniendo Así que sacamos mi 16 Y pa'l suelo Aquí voy a rematar a todos O sea yo Lo de rematar chavales Ya os lo digo Muchas veces Ya sabéis que me quejo De gente que remata absurdamente Rematad si podéis Si no podéis No rematéis Yo remato cuando sé Que el tío Está en un sitio En el que le puedo rematar Sin peligro Es decir Que no me dispara a nadie O que Si por rematarlo Me van a matar No lo voy a hacer ¿Sabéis? Porque a lo mejor Pierdo tiempo Entonces yo remato Cuando se puede Muchas veces se me reviven Porque Prefiero sobrevivir Que conseguir una kill ¿Me entendéis? Mucho más importante Aquí importante Vale He visto esto Esto es un punto Que tengo que parar Porque es muy importante Esto lo veo de color rojo Marcado porque tengo Especialista Y tengo la ventaja De que El equipamiento enemigo Me sale resaltado de color rojo Y si lo miro Se pone amarillo Entonces yo Al ver estas cajas Digo vale Si alguien revive Al 90% Va a venir a estas cajas Porque quiere armas Según cae del revive Entonces los que reivan Van a caer aquí Con lo cual Si escucho Enemigos de la zona Yo voy a mirar Automáticamente aquí Porque sé que va a ir ahí Así que eso Quiero puntualizarlo Para la gente Que diga ahora Porque creo que caen un par Y les miro automáticamente ahí Me quedo aquí mirando A ver si veo algo más Porque no Ahí está justamente arriba Digo me falta uno Porque los que maté Han sobrevivido O sea Los abatí Tenía que rematarlos Vamos Y nos faltaba uno Por lo menos Aquí le ruseo Le dejo sin placa Le ruseo Otro más Enemigos de la zona Así que digo Vale Tiene que estar por las cajas Ahí viene Y hay otro Ojo Hay premio doble Los dejo a los dos un tiro Así que Arruseo con el mp5 Uno fuera Lo dejo ahí Porque acaba de caer No se va a revivir No hace falta que lo remate Y voy a por este directamente Y muerto O sea Si ya sabes que el tío Acaba de caer del gulag Y no tiene auto revivir No hace falta que lo remates Si sabes que tienes otro tío cerca No os obsequéis con rematar Siempre Porque por eso muchas veces Os van a matar Por ser manco Y por querer rematar Cuando no tienes por qué hacerlo Cuando tu kill No corre peligro De ser revivida Y más aún Sabes que tiene gente cerca ¿Sabes? Entonces Mejor intenta matarlo Aquí me miran por la espalda de nuevo Y digo Me han vuelto a mirar ¿Quién ha sido? Ahí lo veo Que es justamente El que había matado antes Que había revivido Para pillar sus armas Y lo mato Ahora sí el equipo está muerto Ahora sé que ya En principio esta gente No vuelve más Así que me voy Y justamente Reviven ahí en Nakatomi Así que voy para allá Pero yaís tampoco Hago nada que sea una locura O sea De vez en cuando Sí que hago algún movimiento chulo Pero muchas veces El tener puntería y cabeza Te va a dar muchas kills y partidas Tontos no son Sí aquí estaba diciendo eso Que me estaba pegando con gente Que tontos no son Aquí veo uno Le meto dos rafas en la cabeza al suelo Estaba quieto Así que fácil Y aquí lo que hago básicamente Es pillar tirolina Subo y me muevo ¿Vale? Pero como veis Lo que he hecho es que Cuando vi que los tíos manejaban un poco Doy toda la vuelta Y me recoloco todo el rato Aquí pillo tirolina Me tiro a esta parte Y a la derecha Y desde aquí El gameplay ya sin cortes Aquí veo un montón de cajas Con lo cual Sé que va a haber mucha gente Por esta zona Así que me muevo Me voy para la derecha Y me meto en bomberos Desde bomberos puedo cerrar Aquí me paro ¿Vale? Aquí sí que es cierto Que es un poco arriesgado Porque me pueden matar De varios sitios Pero al menos Me pongo detrás de la cobertura Porque si me disparan Me puedo tumbar Etcétera O sea por lo menos Me pongo detrás de un muro Pero sí que es cierto Que me pueden disparar De aquí arriba Me pueden disparar de bomberos Me pueden disparar de atrás Pero como detrás están Tanto Daikiri como Mettos En principio No debería haber problema Pero bueno Aquí me la juego Y me pongo a disparar un poco ¿Vale? Porque además este tío Fue uno de los tryhards De los rusos Ahí lo digo yo En el gameplay En plan Estos son los tryhards Que me estaban jodiendo Y bueno pues lo mato Y digo vale Ya me he quitado uno de encima Sabes que estos son buenos A ver Y justo me miran de la izquierda Así que si que me miran de la izquierda Justamente me lo marcan Y digo vale está ahí Y otro más Sí es compañero de los rusos Así que esos tienen que morir Sí o sí Porque son los tryhards Yo cuando veo un tryhard Tengo que matarlo Porque si no me puede joder luego Y como veis aquí Lo bueno es de estar en la cobertura Pues me puedo cubrir Una cerrada muy buena Por mi parte Matarlos antes de nada Y como veis según los mato Sé que me han mirado Escalo el muro Y me escondo un poco Porque si no me van a reventar Aunque estaban en esta parte Del mapa de Kirimethos Pero bueno Por si acaso me escondo ¿Sabes? Creo Aquí me pongo una plaquita Que me faltaba Y tengo gente dentro Así que recargo a mi 16 Pero sigue habiendo gente por fuera Así que reviso un poquito Con la MP5 Ayuda Cheto Que está por aquí pegándose Con los rusos Ahí veo más Se esconde detrás del camión Pero los tengo pillados O sea Miro un poquito mi espalda Por si acaso Abatido Y ese nos escapa Y muerto Me está mirando por la derecha Así que sé que por bomberos Tengo otro Aquí justamente me craquean Seguramente es de bomberos Así que lo que hago Es ponerme detrás de esta cobertura Para curarme rápido Además como tengo especialista Tengo lo de dos placas Así que me curo bastante rápido ¿No? Pero bueno Aquí justamente me disparan de bomberos Me tumo en el muro Me curo rápido Y salgo Y justamente me disparan por la derecha Y me miran por la derecha Y digo Vale tengo un tío aquí Tengo a Cheto cerca Así que lo que tengo que hacer es Intentar hacerle el lío Ganar tiempo hasta que venga él O hacerle el lío Para romperle la cadera Y matarlo yo con la MP5 Tampoco me ha quitado mucha vida Así que podría intentarlo Entonces saco la MP5 Y me pongo a moverme rico Hacerle un poco de tiempo Llega Cheto Pero bueno Aún así creo que lo podía haber hecho yo Pero bueno Me ayuda así que perfecto Mejor ¿Sabes? Así que nos quitamos de problemas Y vale Dice Cheto Que justamente tiene un abatido Por la zona de las tiendas Que sabe que tiene uno por aquí Por la zona de las tiendas Seguramente se le revivió Así que Primero recargamos todo Y luego salimos ¿Vale? Nos curamos Recargamos Y ya salimos Así que como sabemos Que tenemos gente en tiendas Ellos me van a estar mirando esta puerta Así que lo más oportuno Sería cerrarla y subir No sé si la cierro Pero sí que me pongo a subir ¿No? Así que la cierro sí Ahí lo más oportuno Es cerrar la puerta Y subir Eso sí Cuidado Porque hay una caja de munición arriba Eso quiere decir Que puede que haya alguien arriba Pero yo intuía Que era del tío que me disparó Y se tiró a por mí A rushearme Que mató Cheto Entonces digo Vale subo Y si me sale Me tiro para abajo corriendo ¿Sabes? Pero no Aquí arriba no hay nadie Justo mata a Nadaikiri por ahí también Y me pongo a mirar las tiendas A ver si lo veo Y digo vale No lo veo Justamente le digo Ahí tienes uno en la tienda Ese es el que has visto creo En la tienda lo tienes Lo mata él Perfecto Ha reseado a dos Y nos quedan Tres equipos aparte de nosotros Yo sigo mirando las tiendas Por si acaso Veo una puerta por ahí cayendo Y a ver Lo más normal sería Que hay alguno todavía Por esta zona de aquí al fondo Y que por la derecha del mapa Por la zona de las tiendas De la noria y tal Que de otro Las tiendas de la derecha Así que aquí me tiro en paracaídas Para pillar un poquito la posición Y vale Hay uno volando Un gulag Le disparo Pero no lo doy ninguna La m6 es para dar tan lejos Con el cañón que tienes Complicado Vale caéndose ahí arriba Me pongo detrás de la caja de cobertura Y Cheto me marca Que tengo justamente uno aquí en la roca Así que me pongo a recargar aquí en cobertura Asomo No lo veo Tiene una torreta Así que yo le aviso Que tiene una torreta Y yo como tengo sangre fría por el especialista La torreta no me va a disparar Así que puedo ir a por él Entonces como veis Voy con la cobertura O sea lo que hago es Bueno me han tirado una caja aquí Para que me sirva de cobertura Y para que los compañeros puedan pillar armas Pero yo le ruseo siempre Con cobertura al lado Por si el tío me sale Tener un head glitching Para poder defenderme Pero bueno Justamente el tío no me sale Saco aquí la mp5 Le stunea además Cheto Así que kill fácil Está ahí el tío Vamos más muerto que yo que sé La torreta cuidado Aquí le disparo con la m16 Disparando se rompe mucho más rápido Que con golpes Así que la rompo rápido Para que no pueda joder a Cheto Y ya nos queda muy poca gente 26 kills La mayoría que quedan Están ahí abajo en el túnel Y ahí arriba en la casa Justamente bajaron Y los que quedan Están en el túnel del metro Así que como veis Por aquí acaba la partida La verdad que No sé Tenía ganas de volver a comenzar Con la serie Y probablemente ya os digo Quería volver a empezarla Para ver el feedback Que tal Si sigue molando y tal Y de cara al mapa nuevo Por supuesto Subir más episodios Igual subir Uno o dos al mes Es mi idea Si veo que lo apoyáis un montón A lo mejor aumento la frecuencia Pero que esta serie Al final el objetivo que tiene Es intentar Explicar como juego Enseñar a jugar Y todo eso Como veis es una partida Con muchas kills 26 jugando prácticamente Solo contra cuartetos Excepto al final Si se llama a hacer me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil